Hola a todos, aquí Torre22S80, continuamos con él en ring. Hoy vamos a cruzar un poquito el norte de la cazada de liurna. He trazado varios caminos aquí. Los de hoy estuvimos por aquí con el barquero. Pero hoy vamos a hacer esta zona. Que son varios puntos de gracia y alguna cosita más y alguna cabaña. Y algo más por aquí. Voy a poner que sea de día. ¡Ah! 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 La primera, aquí. ¡Ah! Nos encontramos en esta zona. Justo donde hay una especie de puente que está roto. Por aquí podría cruzar. Yo creo que va hacia... La Academia de Liurna. No me acuerdo mal. Amigo más adelante, sí. Allí la veremos. Vale. Está es la amiga. En teoría es... ...quieta, otra vez. Pero... ...no tengo uvas de Xaviri, por lo que no puedo hacer que se mueva de aquí. como no tengo pues va a tener que aguantar vamos a seguirnos moviendo y vamos hacia el 2 por allí está el barquero y hay aquí un caballero que camina ahí tenemos al caballero que es más fuerte de lo normal ese también te da una cosa que ya lo pillaremos no me corre prisa, ya lo mataremos bueno, vamos al primer punto que es bueno, segundo punto en este viaje es esta cabaña de aquí donde tenemos un cuadro y un punto de gracia en este juego encontraremos varios cuadros cabaña del artista cuadro de resurrección yendo por aquí a mano derecha hay sitios interesantes esa zona de aquí es bastante interesante pero es bastante, bastante complicada yo creo que para mi nivel porque hay enemigos que atacan de lejos y con hechizos y después por aquí si no me acuerdo mal es un elevador que te lleva a un río que hay bajo tierra que también es complicado que no nos toca investigar esa zona vale, no sabe como bajamos por aquí ya aquí ciudad de forja de nivel 4 ojo, eh no me acuerdo de ahí a ver el monito ojo mira, ahí tenemos un campamento interesante va, ahora aquí había el punto de gracia en manos derechas que nos pillamos si ahora vamos a pillar también el otro punto de gracia vale, esta es la zona que os había dicho que era un poquito complicada por ahí por ahí es como una especie de de ascensor que va bajo un río que de momento no vemos por ahí porque sí que atrás había algo interesante y ahora no 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 creo que hay algo por aquí pero no lo encuentro. Mirad, aquí. Justamente aquí. Una llave de espadapedria. Mira que son útiles. Y ahora sí que... Sí que vamos a cruzar hacia ese lado. Voy a marcar... Aquí. Y ahora sí. 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 ¿Por qué no llevo las palas? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Sí Pero luego... ¡Vale! Ya lo tenemos con cuidado Con esto cogido, ya tenemos varias zonas a las que puedo ir ahora y después movernos Próximamente pues vamos a mirar este rincón de aquí que hemos visto como una especie de zona con bandidos También tenemos esta ermita por aquí, podemos movernos por aquí... Hay muchos sitios donde ven Espero de que os sirva este capítulo Más que nada hemos visto, sobre todo, aparte de los puntos que habían habido de traslado La cadena del artista donde tenemos ese pedazo de cuadro Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22 380, nos vemos muy pronto Próximamente... ¡Out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!